¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este nuevo espacio en donde llevamos a todos ustedes las mejores y más recientes noticias de México y del mundo entero. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a generar y compartir para todos ustedes a través de este su canal Fuerza 4T. Y vamos entrando de lleno con la información y es que es un honor y me complace decirles que de nueva cuenta la oposición fracasó por completo. Y es que parece ser que la oposición, que el PRI, que el PAN, que el PRD, que Movimiento Ciudadano hacen todo menos pensar en el bienestar de las y los mexicanos. Pero por fortuna la Cuarta Transformación no deja de sorprendernos. Vamos pasando de lleno a la información. Hay que recordar que se estaba reconociendo la urgencia tremenda de una reforma a las pensiones, pero que la oposición decía, bueno, pues barajéamela más despacio, hoy vamos hablando del asunto A, mañana del B, pasó mañana del C, no hay presión, no importa, que hagan lo que quieran, no necesitan sus pensiones, o a mí qué me importa si necesitan o no necesitan sus pensiones. Así pensaba la oposición de nuestro país. Funcionarios del gobierno federal, representantes del sector empresarial y legisladores coincidieron en la urgencia de una reforma al sistema de pensiones, pero la oposición en la Cámara de Diputados pidió un debate más amplio de la iniciativa presidencial al subrayar el impacto económico que puede significar para los empleadores y el riesgo de insostenibilidad financiera. En el marco del Parlamento Abierto Virtual, convocado por la Comisión de Hacienda en el Palacio de San Lázaro para analizar la propuesta del presidente, representantes de la Secretaría de Hacienda, Instituto Mexicano del Seguro Social y Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, sostuvieron que esta reforma es una de las más importantes en materia de justicia social. En otros aspectos, la iniciativa plantea disminuir de 1.250 a 750 el umbral de semanas de cotización para el acceso a una pensión, incrementar a partir de 2023 la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5 al 15%, incluyendo la cuota social, además de topar las comisiones de las Afores al promedio de los cobros actuales de Chile, Colombia y Estados Unidos. Pues esto era lo que la oposición quería frenar, porque a la oposición no le interesa si los más pobres, si nuestros adultos mayores, si nuestras personas necesitadas, tienen o no tienen para comer, si les alcanza o no les alcanza, o si simple y sencillamente, pues ya es un derecho, después de haber trabajado un montón de años, pues nuestros adultos mayores lo que necesitan es tener pensiones dignas para que puedan vivir el tiempo que les quede, que esperemos sea bastante, sea amplio, porque estamos hablando de seres humanos, que sea de una manera completamente digna. A la oposición eso no le interesaba en lo más mínimo, sin embargo, lo que les comentamos, la oposición fracasó, fracasó por completo. ¿Por qué? Porque ya está confirmado que de nueva cuenta el gobierno federal, que de nueva cuenta el presidente López Obrador, que de nueva cuenta la cuarta transformación, se salieron con la suya. Y es que a partir del 15 de enero la pensión para adultos mayores con aumento, así queda. El presidente López Obrador debe conocer que este 15 de enero se empezará la entrega de las pensiones para adultos mayores y para menores con discapacidad, las cuales incluirán un aumento del 3.3% de acuerdo al ajuste inflacionario. Vamos a seguir apoyando, no van a faltar las pensiones a los adultos mayores. Y a partir del día 15 de enero empiezan a entregarse a todos los adultos mayores su pensión el bimestre enero-febrero, ya considerando un aumento por inflación. Y también el 15 de enero empiezan a entregarse las pensiones para chiquitines con discapacidad. Al encabezar la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, el presidente señaló que también se iniciará con la entrega de becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel universitario. ¿Cuánto recibirán los adultos mayores con este incremento del 3.3%? El incremento en las pensiones de bienestar para adultos mayores será del 3.3% de acuerdo con el ajuste inflacionario, según un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con este incremento, los apoyos ascendieron de $1.275 pesos mensuales a $1.350 pesos, lo que se traduce en pagos bimestrales de $2.700 pesos. El monto de la pensión será $1.350 pesos mensuales pagaderos bimestralmente, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación autorizado, el cual se actualizará a partir del año 2022. ¿A quiénes se les entrega este apoyo? El programa de bienestar de las personas adultas mayores se entrega a hombres y mujeres que tienen más de 65 años o más y que viven en comunidades indígenas o personas afromexicanas. Personas adultas mayores a los 68 años o más de edad en el resto del país. Personas adultas mayores de 65 a 67 años inscritas en el padrón de derechos habientes del programa pensión para adultos mayores activos a diciembre del 2018. Ustedes verán y a lo mejor dirán, claro, es que no es mucho el incremento, claro, es que pues debería de ser más, sí, debería de ser más, y seguramente el gobierno del presidente López Obrador va a seguir peleando porque cada vez se vaya incrementando más, porque como se los dije, si de algo hay que estar seguros es que nuestro gobierno federal, es que la Cuarta Transformación quiere que sí o sí nuestros adultos mayores tengan una vida completamente digna. En general quiere que todos los mexicanos podamos gozar de una vida digna y para esto está trabajando y se está esforzando bastante el gobierno federal. Hay que seguir aventándose otros trompos a la uña con la oposición porque ya vimos que no les interesa en lo más mínimo que con este incremento, si ustedes quieren chiquito o poquito, a ellos no les interesa que esto se dé. Y hay que recordar también que hoy en día las pensiones para nuestros adultos mayores es un derecho completamente universal y además está en la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la Constitución de nuestro país. ¿Por qué? Porque así el presidente está blindando a nuestros adultos mayores para que si el día de mañana o dentro de dos o tres elecciones vuelva a retomar, que esperemos no sea así, el poder, el modelo neoliberal llega otra vez el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano, PRD o el partido de oposición que ustedes gusten y manden. Si eso llega a pasar, que ellos no puedan bajo ningún motivo, razón o circunstancia quitar las pensiones de nuestros adultos mayores. Ellos ya quedaron completamente blindados gracias a la Cuarta Transformación. Pensión a adultos mayores era derecho universal y constitucional, esto lo había señalado nuestro presidente y esto empezó a ser desde el año 2019. A partir de este lunes, 2.500.000 adultos mayores recibirán el doble de su pensión, es decir, 2.550 pesos bimestrales, anunció el presidente. Al encabezar el arranque de programas de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en Valle de Chalco, Estado de México, el titular del Ejecutivo indicó que la Iniciativa de Carácter Universal y Constitucional tiene como meta entregar para finales de febrero 8.500.000 tarjetas a los adultos mayores de nuestro país. ¿Cuánto recibía hasta el año pasado? 1.160. Ahora es el doble, 2.550. Y todo este mes va a seguir entregando. Empezamos con las tarjetas que ya se tenían, pero como se están haciendo un censo casa por casa, se va a incluir también a pensionados y jubilados que no recibían este apoyo. Ahora lo van a recibir. Informó que el presupuesto de egresos de la Federación en el 2019 se destinaron 100.000 millones de pesos a este programa, lo que permitirá incorporar a jubilados y pensionados. ¿Por qué tomar estas medidas? ¿Por qué en el 2019 se tomó esta acción importante? Porque entre más protegido esté el mexicano, entre más oportunidades, entre más blindaje tenga el mexicano para garantizar un sustento económico en el momento de la jubilación, estamos hablando de mejores condiciones de vida. Estamos hablando de devolverle un poquito, solo un poquito, a los mexicanos que ya sudaron, que ya vivieron, que ya lucharon, que ya pelearon porque México se vaya poniendo de pie. Esta es toda la información hasta el momento. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban aquí a Fuerza 4T y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo en este su canal en próximos días y horas. Dense también una vuelta por Patria247, La Patria Grande y por supuesto El Charro en Vivo en donde vamos a estar llevándoles más información. Nos vemos en los próximos videos.